Hoy vamos a ver cómo encender carbón sin combustible o químicos dañinos. Y lo único que vamos a necesitar ya lo tenemos en casa y es papel y aceite de cocinar. En este caso vamos a utilizar el papel que viene en la misma bolsa del carbón, no la parte con tinta sino la parte que es marrón. Y vamos a utilizar aceite de cocinar, cualquier aceite que tenga en su cocina ese sería el mejor. Y por supuesto una encendedora o fósforo. Y recuerde que puede utilizar cualquier papel, papel de cocina, papel de baño, papel de escribir. Lo primero que vamos a hacer vamos a tomar el papel y hacerlo en forma de tubo y luego girarlo entre sí para darle vueltas. Una vez hecho ahora lo vamos a hacer en forma de círculo y hacerlo como una dona en el medio. Ahora vamos a tomar una o dos cucharitas de aceite de cocinar y se la vamos a colocar alrededor del papel. Tomamos nuestra encendedora o fósforo y prendemos el papel. Ahora podemos colocar un carbón hasta tres carbones encima del papel. Si hay mucha brisa puede utilizar la misma tapa de su grill para tapar el exceso de viento. Luego de un minuto o dos podemos virar el carbón para que coja calor del otro lado también. Si quiere encender más de tres carbones a la vez solo tiene que hacer es tomar más papel y hacer un tubo más grande. También otra forma sería tomando ramitas secas y colocándolo encima del papel. Si las ramitas están muy húmedas le puede colocar un poco de aceite también a las ramas. Luego encendemos el papel y las ramitas. Colocamos el carbón encima de la llama. Utilizamos el mismo paso. Después de un minuto o dos minutos giramos el carbón. Si quiere hacer el proceso más rápido lo único que tiene que hacer es dejar que la brisa le dé al carbón. El viento hará que el carbón prenda más rápido. Y ya que ahora tiene su carbón prendido ahora lo podemos colocar en una cama de carbón que no esté prendido. Ahora se puede dar un aplauso y llamarse el gran encendedor de carbón. Ahora lo único que tiene que hacer es esperar que los otros carbones se prendan. Y recuerde que lo único que necesita es un solo carbón prendido para que los demás se prendan. Y no se lo olvide si le gustó el video por favor denos like que eso ayuda bastante. Si tiene alguna pregunta déjalo en los comentarios. No se lo olvide suscribirse. Síganos en los medios sociales. Gracias por vernos y aquí está un enlace a nuestro último video. ¡Suscríbete al canal!